El Consejo Nacional de Transición en Libia amenaza con aplicar la fuerza en Benghazi, donde líderes políticos y tribales anuncian la creación de una región semi-autónoma. Unos 3.000 delegados aprobaron el martes la declaración autonómica en esa ciudad. La medida es rechazada por los gobernantes libios, quienes aseguran mantener la unidad del país. La población se encuentra a la expectativa.